en el marco de esta zona. Estimo que estás al tanto de esto, ¿no? Estamos al tanto y con mucha preocupación, debido a que, bueno, es un tema que esta gestión del doctor Martín Yaldora se puso a trabajar desde el primer día y en la primera sesión de la legislatura hemos aprobado la nueva ley de seguridad de la provincia, donde se trata de adjornar todo el tema de seguridad a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades, dando participación a los municipios. Recién estaba consultando para corroborar porque el departamento de San Justo es uno de los departamentos en el cual más localidades han adherido. Estaba preguntando recién por tu pueblo si es que estaba adherido y es así. Sí, al igual que 22 pueblos más del departamento. Y bueno, es una preocupación constante, ¿no? Y es un planteo que venimos haciendo hacia lo que es la realización de la fuerza policial pidiendo mayor cantidad de efectivos. Con los móviles estamos bastante bien, pero sí en cuanto a personal, ¿no? Y es producto un poco de retraso en incorporar más personal en la decisión que tomó el gobierno de la provincia hace cuatro años atrás de profesionalizar a la fuerza policial. Con lo cual hoy quienes ingresan a la carrera policial tienen que pasar por los tres años de estudio, ¿no? saliendo debidamente formados y bueno, tuvimos recién la primera camada el año pasado, ¿no? Con lo cual ya hubo ahí una bocanada de aire fresco y ahora este año se van a seguir incorporando ya personal a las dependencias, pero ya con otro carácter, ya con un personal más formado, más profesional que, digamos, no porque el otro personal existente no haya estado formado, sino que es otra preparación la que tiene el nuevo personal que se va incorporando. Sí, a ver, es otro mundo. Año a año van cambiando, se van adaptando cosas. Bueno, en definitiva, el cambio es inevitable. Ahora, Gustavo, a modo de reflexión, yo charlaba con la gente recién, algunos me contaban de lo sucedido en las varillas, otros en el de Arañado, otros en Alicia. Bueno, Agustín me contaba ayer que mediante las cámaras pudieron resolver dos y hay uno que lo tienen ahí cerquita. Lo que pasa acá, tres robos en dos semanas, Saturnino, Mariela Spiur, en fin. Digo, ahora, ¿a qué se debe esta ola? A modo de reflexión personal, digo, ¿por qué crees que en ciertas etapas se dispara esta ola de delitos así? Sí, no, a ver, estamos viviendo hoy una realidad y que también tiene que ver con la ubicación geográfica de nuestro departamento y de nuestra zona. Vos sabés que la provincia de Santa Fe hoy está viviendo un momento muy difícil, ya desde hace algún tiempo atrás que viene viviendo momentos difíciles con el tema seguridad y muy relacionado con el narcotráfico. No quiere decir que en Córdoba no los tengamos, tenemos también una problemática seria, pero no al nivel de lo que tiene Santa Fe. Y estamos nosotros en el límite, ¿no? Claro. Razón por la cual estamos más propensos a ser víctimas de esa ola expansiva que está teniendo hoy Santa Fe. Martín, claro, eso te iba a decir, Martín dijo, Martín remarcó muy bien, pero es una frase escalofriante también esta, Gustavo, de, a ver, apoyemos a Puyaro porque se vuelcan para acá, ¿eh? Que es referido a lo que está pasando en Rosario y demás. Totalmente, pero es una frase escalofriante, pero es la realidad que estamos viviendo y por eso, fíjate, con todos los efectos que puede tener nuestra fuerza policial, como en cualquier ámbito de la vida, nuestra provincia se viene preparando e invirtiendo muchísimo en los últimos años en seguridad. Desde José Manuel de la Sota en adelante, con Schiaretti y hoy con Scherzora, a tal punto que el doctor Scherzora, como primer proyecto y acción de gobierno, eleva la legislatura a tres días de haber asumido el proyecto de ley que vino trabajando de manera conjunta ya con las autoridades de seguridad anteriores para prepararse porque es bravo lo que se viene, ¿no? Y hoy el gobernador hace un rato en declaraciones lo volvía a manifestar. Hay que ganar la batalla en Rosario y en Santa Fe porque si no va a ser muy difícil después. Y esta es la realidad que estamos viviendo, Rodrigo. Sí, hablar de ganar esa batalla, la inseguridad, es un tema complicado, Gustavo. Es algo que va a llevar tiempo y acá en el interior encima se nota mucho más este tipo de cosas. Porque yo, a ver, eran amigos, ayer afanaron en el parador a la madrugada y le llevaron televisores y le llevaron cosas del laburo, ¿viste? Y el dolor del laburante es lo que acá en el interior se nota más, ¿viste? Y lo que te deja por ahí conmocionado a las localidades. Porque estamos viviendo un momento de la gran 7, de crisis y vienen y te entran y te llevan lo poco que tenés y te deja, ¿viste? Exactamente. Por eso, Rodrigo, creo que, bueno, en la nueva ley que se aprobó, que es una ley que yo le digo que es avanzada porque incorpora un hondo sentido comunitario y saca el foco de ese Estado omnipresente que se tiene que encargar solo de la seguridad y abre un poco más la mira e incorpora a la comunidad, ¿no? Acompañando a través de las guardias locales de prevención, por eso los convenios con los municipios, y a través, por ejemplo, de incorporar todas las cámaras privadas de seguridad que hay en los domicilios, en los comercios, en las industrias, al sistema de videovigilancia. Por ello, a la seguridad la tenemos que hacer entre todos.